Tengo invitado nuevo, así es, un amigo que se suma a la familia de Sin Filtro. Hace rato veníamos gestionándolo, había venido otro amigo de él, le dijo anda Sin Filtro, está todo bien, los muchachos te van a tratar espectacular. Integrante de La Cosa Nostra, sociólogo, cientista político. Darío Quiroga, muy buenas noches, bienvenido a su programa, espero que sea la primera de muchas. Hola, buenas noches Gonzalo, gracias por la invitación, muy gentil, hay que decirlo desde la producción, muy amable. ¿Ve? Tenía mis dudas, tenía mis dudas, pero la verdad que acá escuchando... ¿Pero por dónde pasaban las dudas, Darío? No, las dudas porque aquí hay que entrar así, pero hay que correr antes, que se yo, escucho las intervenciones. Yo que supuestamente me imagino, me las doy a veces como un poco de polémico, pero en realidad me siento un niño de pecho aquí con esta vehemencia. Pero está bien, vamos a tratar de jugar en el juego. Oiga, pero usted hace la cosa nuestra. Por eso te digo. Por eso te digo, por eso no. Bueno, quizás hay que ser de repente, no sé, y andar de candidato de repente para poder estar así como bien entusiasmado. Mira, yo tenía, mirando la pauta que nos entregaron, quería solo compartir una idea que me parece, me parece muy importante los temas que están planteando los colegas acá y me parece que hay que conversarlo con mucha dureza e indudablemente de seguro nos vamos a centrar más en los errores, horrores o los aciertos que puede hacer el gobierno y eso está bien siempre porque son finalmente los gobiernos los que tienen que ser más impugnados. Me parece que en eso no hay que perder si están muy bien los planteamientos iniciales que se hacen. Pero ayer seguramente todos leímos la entrevista al presidente, al expresidente Sebastián Piñera, la tercera. Fíjate que yo la leí, entonces me pareció, bueno, primero hay que reconocerle un sentido de oportunidad que Piñera siempre lo ha tenido, el sentido de oportunidad de efectivamente ser capaz de entrar en escena. Y ya había hecho algunos gestos, había ido al Consejo Constitucional, etc. Sí, ha estado apareciendo. Sí, y ayer hizo claramente una entrevista con Encuadre que permite entrar como quiere entrar, deja las cuñas precisas. De hecho, me llamó la atención porque era una entrevista que me parece, casi una solicitada, porque dijo todo lo que quiso decir. ¿Usted hizo un public reportaje casi? No, no, pero yo creo que no fue, bueno, sí, en realidad sí, porque después me fui a ver, no sé si ustedes lo han visto, la versión, porque la misma entrevista está grabada, en video. De repente me di cuenta en la tercera y la miré, y de hecho ahí me pasaron dos cosas. Primero, bueno, hay una cosa un poco lamentable porque está todo el rato leyendo, es decir, es una entrevista pauteadita, exageradamente pauteada, a mí me apeteció lamentable, porque el presidente, el expresidente Piñera, uno podrá opinar las peores cosas de él, como es mi caso, pero uno podrá reconocerle mucha claridad y que de alguna manera él siempre tiene claro la última palabra. Ahora, aquí seguramente es un punteo de él, está bien, pero está nervioso porque tiene que volver a cena, porque es el último vagón del último tren para tratar de entrar de mejor manera en la historia, lo sabe, establece además la competencia con la expresidenta Bachelet, la natural, entonces ahora él quiere ser el mejor expresidente. Entonces lo que Bachelet no pudo hacer, por ejemplo, haciendo una lista, en fin, lo quiere hacer él. Pero lo que quiero dejar solamente como arreglón final, Gonzalo, para no alargarme, que lo hago siempre, es que, pero creo que es una conversación que es importante hacer, lo digo bien en serio y de manera democrática, y por eso miro aquí al sector del frente, porque de alguna manera lo que él hace, y él sí tiene un rol en eso, es que, y lo quiero decir un poquito peyorativamente, siento que se pone un poco de rodillas frente a republicanos. O sea, lo que él hace es, él, que tiene, insisto, un ascendiente en ese sector, decir de amarillos a republicanos, los pone en el mismo nivel de la balanza, de demócratas a republicanos, es decir, entiende que son lo mismo, que desde la perspectiva del centro tradicional de Chile Vamos, de Renovación Nacional, donde está naturalmente o tradicionalmente el centro más liberal, más democrático, la derecha más liberal, más democrática, dice, bueno, aquí caben demócratas, amarillos y republicanos, y lo dice, y pasa colado porque no es gran frase, a mí me parece que es delicado, porque yo creo que hay que empezar a poner, no solamente fijarse en el actual gobierno, sino el que posiblemente pueda ser el futuro gobierno, digámoslo, yo no tengo ningún problema, no vengo a hacer ninguna representación, el próximo gobierno lo más probable es que debiera ser de derecha y lo más probable es que debiera ser liderado por republicanos, José Antonio Castro. Faltan dos años y medio, está bien, pero me parece que es razonable. Cuando uno le abre la puerta a republicano, uno le abre la puerta a todo ese mundo, que no es solo político, no hay que pensarlo en un eje, hay que pensarlo en un mundo cultural, uno le abre la puerta al profesor Luis Silva, y le abre la puerta a Pancho Malo, y yo tengo la sensación que en eso es hora, es hora de que los políticos quieran ser política de verdad, supongo el expresidente Piñera, asuma las consecuencias de este tipo de acciones, y eso me parece que es una discusión, quizás no está en la semana, pero una discusión que ahora vamos a empezar a hablar. Darío, Darío, EUGEP, instalemos un poquito la entrevista que hace a Sebastián Piñera y este pacto, ¿cierto? Empieza a juntarlo a todo, y digamos, y la carrera presidencial que la empieza a empujar, porque ya se empieza a lanzar, Evelyn Matei hizo declaraciones, y bien Darío Quiroga, ¿próxima semana me lo cierra, por favor, de nuevo? Listo, ya, sigo presentando a la pandilla que me acompaña el día de hoy, indignado, indignado con la declaración del presidente Sebastián Piñera, hoy día me la dijo por chat, le puse un mensajito, me dijo, nosotros no estamos para eso, junto a nosotros, la bomba humana, uranio puro, Gabriela Lemparte. No, viene enojado. Es litio, es litio. No, enojado vengo. Pero mira más allá de la declaración del presidente Piñera, que yo no sé por qué él hace coaliciones y deshace coaliciones desde su oficina, la verdad es que yo le digo al presidente que mejor se dedique a no tironear. Faltan dos años, nuestra respuesta fue muy clara, cualquier cosa nosotros en materia de coaliciones la vamos a conversar, cuando haya que conversarla, y nuestra respuesta inequívoca siempre ha sido, hasta republicanos nosotros no tenemos nada que conversar, porque legítimamente ellos están en otra parte. Y en eso yo no me voy a equivocar, nosotros estamos por un partido de centro y por darle al centro vida. Pero más allá de eso, porque ando enojado hoy día, no voy a hablar de Piñera porque no voy a perder el tiempo. A usted le quiero hablar, presidente Boric. Mire, más allá de sus escenas bucólicas de domingo en la tarde, sin ducharse, más allá del tanque soviético que se le ocurre construir con Irina acariciando el gato gordo y armando puzle, yo quiero decirle, presidente, que su gobierno está mostrando algo que se llama un mecanismo. Un mecanismo es un conjunto de partes de una máquina en la disposición adecuada. Y lo que hemos visto, presidente, estos días es que nos hemos dado cuenta que desde el año 2022 se fueron relajando todas las formas de control para poder llegar a lo que llegamos hoy. Once fiscalías investigando, treinta y tres convenios en la Contraloría, veintinueve de ellos representados. Una gran cantidad de fundaciones que aún el Servicio de Impuestos Internos no se ha pronunciado. Que aún el Ministerio de Justicia no ha quitado personalidades jurídicas. Que aún el gobierno no ha presentado querellas. Y el mecanismo empezó cuando la directora de presupuestos, RD, Javiera Martínez, esta que Marcel, en un desvarío, porque ya Marcel hace rato que se le pegaron las mañas, la trata de la más honrada de todas las directoras de presupuesto que ha habido nunca en Chile, la que más conoce. Yo quiero decirle que se está olvidando de varios directores de presupuesto en el camino. Pero quiero decirle una cosa, presidente. Esto es un mecanismo que se inició en las Express, particularmente en el Consejo Interno de Auditoría General de Gobierno, donde se rebajaron los controles. Y ahí empezó los traspasos a las regiones. Y en las regiones alguien, de alguna forma, estableció en 11 regiones distintas poner Ceremi, poner autoridades, generar gobiernos regionales que fueran aquiescentes con generar un mecanismo. Porque mientras se nombraba a estas personas y se entregaban los dineros, se creaban fundaciones ad hoc que el Fiscal Nacional ha definido con cuatro características. La primera, eran fundaciones truchas, hechas minutos antes o días antes de que se entregaran los dineros. Dineros que no se habían entregado, además, por la mala ejecución presupuestaria de su gobierno, presidente. Segundo, todas con domicilio trucho, porque ninguna era una fundación. Tercero, sin los rubros necesarios para poder hacer lo que tenían que hacer. Cuarto, para beneficio particular de sus miembros. Y además, sin boletas de garantía. Algo inédito en la administración pública. Presidente, Cordero ha hablado de defraudación y mecanismo de defraudación. Cordero, su ministro de justicia, ha dicho que aquí hay corrupción. El Contralor ha dicho que hay corrupción. El Fiscal Nacional ha dicho cómo es el mecanismo de corrupción. Y usted nos deleita como si no pasara nada un domingo en la tarde con su gato gordo y usted sin ducharse haciendo un live. Presidente, pida las renuncias. Usted está haciendo como que en este país no pasara nada. La gente está indignada en las calles. Yo agradezco las miles de personas que a uno lo detienen y le dicen de todos los sectores políticos, de todos los colores políticos, pero que están indignados, presidente, indignados con su gobierno. Y esto no va a pasar porque usted crea que va a pasar. Y, presidente, si usted pretende un cambio de gobierno como el que están anunciando por ahí, que es llevar a Jackson al Senado en reemplazo de la Torre para que la Torre sea ministro secretario, ministro de Desarrollo Social, quiero decirle que desde la oposición vamos a ser firmes y duros en cuestionar un mecanismo que continúe protegiendo a su amigo Giorgio Jackson. Llegó el tiempo, presidente. Se le acaba el tiempo. Se acabó el tiempo la irresponsabilidad de la inmadurez y del infantilismo. Lo de ayer armando un tanque soviético está bien para un presidente que no tiene problemas, pero usted tiene y mucho. Y acuérdense siempre, renuncia a paredes. Ahí está, Gabriel, al en parte junto a nosotros. ¿Cómo arranca el en parte? Me encanta cómo entra.